Bueno, Javier Cerullico, presidente de Católica Vaquero Radio Club. Bueno, muy linda jornada hoy domingo de nuevo en la Católica. Así es, así es. Bueno, gracias a Dios. Estamos jugando acá, estamos en nuestra casa. Ya en los partidos anteriores hemos podido recibir de locales al resto de los equipos. Y bueno, con toda la fiesta que eso significa, ¿no? Con esta semifinal, ya prácticamente terminando el campeonato y con todo el entusiasmo y las ganas de avanzar un puntito más. ¿Cómo fue un poquito la gestión para volver a jugar en esta cancha? Sabíamos que en 2019 se jugó con la Unión de los Pumas, pero bueno, ahora después de dos años se volvió. Sí, así es. Bueno, no, la verdad que se agradece a los directivos de la Universidad Católica, al señor Alejandro Cuatrón Costa, que es el contacto nuestro y con quien llevamos adelante todas las gestiones. siempre estuvieron muy, muy dispuestos para prestarnos la cancha. Inclusive nos han prestado los dos días previos a este encuentro también para entrenar, ¿no? Así que la verdad que un sincero agradecimiento a ellos por permitirnos estar acá. Para los jugadores nuestros creo que, y para todos, ¿no? Para todo el cuerpo técnico y los directivos, el estar acá, así no sea nuestra permanentemente, es el sentimiento de que es nuestra casa, que es nuestra cancha. Bueno, esta cancha que algunos le dicen de Santuario, jugó gimnasio tiro, tigre, entrenador seleccionado, tiene historia en el radio y salte. Así es, así es, así es. Bueno, cuando en su momento nosotros teníamos la cancha y hemos facilitado y hemos prestado, hemos ayudado mucho a que otros equipos jueguen también aquí, tiene historia, tiene historia y tiene mucho sentimiento para el club. Y bueno, independientemente del resultado de la Santa Católica, en primera es una fiesta de raiva y cómo lo viven. Es una fiesta, es una fiesta, lo hemos estado hablando en el almuerzo con todos los jugadores, es venir, venir a nuestra casa y independientemente del resultado, es irnos con la cabeza en alto de pensar que hemos dejado todo, de que realmente en la cancha se dejó hasta la última gota de sangre. Y bueno, la última, Javier, para el 2022 que se viene para la Católica. Bueno, se viene, hasta ahora viene bien, bueno, se viene con un grupo muy consolidado de jugadores de cuerpo técnico, esperando poder crecer también en las otras divisiones. Estamos a la espera de la resolución definitiva por parte del gobierno provincial con el comodato del terreno que tenemos en Vaqueros. estamos prácticamente ahí ya a la firma del comodato, lo que nos va a permitir de una vez por todas crecer, crecer como equipo, poder llevar infantiles, poder ir haciendo las bases del club. Bueno, gracias Javier, que existas hoy. Muchas gracias a ustedes. Ojalá sea con buenos vientos.